We like oh 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 Que tal gente del internet como estamos hoy Espero que todos muy bien El dia de hoy tenemos la continuacion del video donde lo dejamos de mal Y pues nuestra Y nuestra mision pues es Este wey no va a limpiar Osea no tiene cara No tiene cara que vaya a limpiar Pero bueno Ok y regresemos Entonces este vamos a iniciar aquí La fiesta navideña Los cielos Los cielos Bueno, con calma, amigo Bueno, vamos a ver Qué podemos hacer Ok, vamos a poner un disco Yo tengo un tocadiscos también Vamos a buscar a ver si son los gustos parecidos Ok, vamos a visitar el cuarto Ok Mira, Miles Sí, pues lo tío es muy corto como de micrófono, Miles Pero está bien Ok, vamos a ver qué Grandma A ver, vamos a ver qué hay aquí Datos ¿Prawler? ¿Quién será Prawler? Eso será una sorpresa A ver, vamos a ver qué hay aquí Ok Genial Vamos a ver qué más hay Wow Ok Bueno, creo que Miles no es muy aficionado a esa música Pero vamos a ver qué más Papá nunca lo escuchaba Pero Nunca se deshizo de él La del tío Aaron Es mucha nostalgia Amamos al tío Aaron En este juego Es lo más increíble El tío Aaron Me dio como cien de estos Porque el artículo mencionaba a papá ¿Quién es España? Ah Si tan solo supieras, ma Ah Perro, eh Se la sabe ¿Y el Ganke dónde está? ¿Dónde está mi buen amigo Ganke? Aún no asimilamos bien la mudanza El apartamento parece de Granma No nuestro Ok Este güey sigue buscando lo que es el La esta madre del Para limpiar, ¿no? ¡Venga! Cabe recalcar que Miles había... Era un DJ Era del tío Ah Sigue siendo un gran disco ¿Y por qué hablas así del pobre tío Aaron? Miles, ¿puedes abrir? Por supuesto Claro ¿Quién lo habrá reparado? Vamos a ver Finn Ey, ¿quién eres tú? Arreglé el timbre Órale Aquí todos son ingenieros Me encanta esa idea Meses Todo cambió mucho Meses Sí Así es Es nuestra invitada de honor Vamos, entren La cena está casi lista Fin Perfecto Vamos a ver ¿Qué nos depara el destino? Gracias por invitarme, señora Morales Te extrañamos Bueno, en especial este... Ah, es tu crush ¡Ah, la crush! Vientos Él es Ganke Mi amigo de la academia Brooklyn Vision Ganke Ella es Finn Mi mejor amiga Mi otra mejor amiga No te la vayas a bajar, güey Hicieron un... Este... Convertidor de energía ¡Embrujada! Convertidor de energía Claro que sí ¡Ah, cielos! ¿Qué pasó? Revisaré el interruptor Gracias Ok Malz Vamos a investigar Malz Juro que no lo dañé cuando arreglé su timbre No lo había pensado Oye, tranquila Tranquila, tranquila Ay, mal El interruptor no tiene energía Ay, no puede ser Déjame revisar si se ve algo desde la escalera de incendios Venga, Malz Ok, vamos a ver si podemos revisar Genial Venga, Malz Ok Busquemos pistas en esta Navidad Genial Podemos brincar No, no, no No podemos hacer muchas cosas Ok Ok Esto está increíble Vamos a ver qué ¿Qué sucede aquí con el buen Malz? Investiguemos No mires por la ventana No mires por la ventana ¿Puedes tomar una selfie? Ah, no podemos tomar una selfie Pero bueno, no importa Vamos a seguir investigando A ver qué se está pasando por aquí ¿Pero podrás salvar la Navidad? Ah, salvando la Navidad Venga, Malz Genial, Malz Gran trabajo El día que Malz salvó la Navidad, señores Ok Tomamos una pequeña foto Para ponerla tal vez de miniatura Vamos a ver Ok, vamos a avanzar un poquito más En la noche navideña Venga, Ganki Bien hecho ¡Ganki! Ganki secreto ¡Ja! Justo ahora Sí, pues Los momentos Muy bien, eh Hay que capturarlos ¿Por qué no esperamos a Malz? No Odia las fotos De acuerdo, júntense bien ¿Listas? Ok, ok Buena foto Quedó genial Ajá Muy bien, Malz ¿Listos para comer? Venga Navidad con Malz Ok, vamos a ver ¿Qué se trata esto? Esto está genial, eh Vamos a ver, eh Veo contento a Malz Por primera vez en un rato Lo veo sin tanta presión Al fin y al cabo Es un chico Y es un buen chico Trabajando con Spider-Man Me agrada Fíjense que yo Yo no quería mucho a Malz Morales Pero la verdad es que en este juego Y cómo se ha desenvuelto En cada En cada uno de los Este Comics Y demás revistas Me gusta Me gusta mucho esa actitud Ok Ok Lo dice el que se pone Corbatín Para ir a la escuela Solo los martes Pues qué mamón, ¿no? Ah, si tu hermano Sigue trabajando para el Roxxon No sé cómo alguien Seguiría trabajando allí Después de su último Anuncio de campaña Atacó directamente A Simon Krieger Eso me recuerda No manches Ganky Tienes talento Para las redes sociales ¿Podrías correr la voz Sobre el meeting de mañana? Sí Ah, es un community manager Ay, sí Órale Va a tener mucho Jala el ganky, ¿eh? Ahora es el que me parece De mi pecadero oponente Simon Krieger Roxxon tiene demasiada Influencia aquí Pero únicamente Responden a sus accionistas Harlem necesita Alguien que luche Por la comunidad Esa es la voz De discurso de mamá Por si no lo notaron ¿Quieres revisar esto Antes de que lo publique? Sí Todavía no lo envíes Todavía no lo envíes Venga Uy, esto está emocionante Ah, mira El crush del hombre araña ¿Y qué pasa contigo? ¿A qué te refieres? Te ves... No sé Distraída ¿Quieres hablar de eso? Hoy no Es navidad ¿Cómo te sientes después de irte de Brooklyn? Pues... Bien Lo odias, ¿no? Nah Esa es tu voz del odio Pero soy muy educado Para decirlo No Es que... No conozco a nadie aquí Y siempre tengo que preguntar Por las direcciones Necesitas un buen restaurante Una barbería Un lugar donde jugar baloncesto Instalarte Instalarte ¿Y si salimos mañana? Solo es tú y yo ¡Ah! Ya la aventaste Bien Estamos en proceso Puedo posponer la tarea Por lo menos otra semana Pero qué genial, ¿eh? Me encanta la idea Es una cita Es una cita Digo... ¡Uh! ¡Bien, Miles! Sigues tan sutil Como la última vez que te vi Oye, tranquila ¡Ey! Bien Bueno, pues ya vimos El gran romance de Miles Y eso es genial, ¿eh? Me encanta esa idea Y me da mucho gusto La verdad es que sí Ya le hacía falta Un desestrés al buen Miles Porque la verdad Tenía una chinga de semana Horrible ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás despierto? No No dormí anoche Diseñé una aplicación Para tu nuevo traje Tiene un sistema operativo Personalizado ¿Una aplicación? Lo ejecuté con un desmontador Para hacerle ingeniera inversa A la arquitectura del complemento Y... Ok Y ya estamos dormidos ¡Miles! ¡Aquí estoy! ¡Wow! Ahí se ve muy fuerte, Miles La verdad es que... Pues como trae el traje Se ve... No, pues es que ahí se ve bien flaquillo Ok Vamos a probarla ¡Genial! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vientos! ¡Vientos! A ver... ¡Veamos tu gran app! Mi buen Peter Mi buen... No, ya hace Miles Genial Ok Ah, mira Los trenes de Harlem Vamos a ver Vino de alguien llamado Aaron Davis Aaron Davis Wow El tío Vamos a ver ¿Qué pasa? Ok Vamos a investigar ¿Qué sucede? ¿Qué es esa aplicación nueva? ¿No? Vamos a revisar Y bueno Vamos a investigar Ok ¡Wow! ¡Spider-Man! Genial ¿Qué está pasando? Aaron Davis Hola ¿Necesito ayuda? Soy Spider-Man Por cierto Sí Sí Lo sé Aaron Davis Creo que alguien está jugando con los sensores Recibo datos incorrectos del relé principal encima de Grand Central En camino Ok Espera Espera ¿Sí? ¿Dónde está el otro Spider-Man? Oh Está de vacaciones Está dando una vuelta Pero descuide Sí Yo me encargo Estamos aquí para ayudarles Vamos a ver qué pasa Definitivamente no me reconoció Espero que no nos cubra ¿Te está llamando por la aplicación? Habla Spider-Man Oye Olvidé mencionar Hubo una entrada ilegal anoche Justo al lado en Rockson Plaza Fue el grupo Los Underground Los vi cerca de preparada esta mañana Los Underground ¿Sabe algo más sobre ellos? Se consideran una mafia joven Llevan un tiempo Pero ahora tienen un nuevo jefe Tinker Genial Tinker Gracias por el dato Y llama a Spider-Man a menudo Por ayuda No tenía forma de contactarte Hasta que surgió la manera Pero te vi en las noticias anoche Venciendo a Rino Pensé que eras la persona Venga, vamos a ver Claro Sí Hace mucho que trabaja en el metro Empecé el año pasado Después de que ganó Los cielos Aaron Davies Uh Wow Cuando los arreglemos Puede decirle a su jefe Que tuvo la iniciativa De usar la aplicación El amistoso vecino Spider-Man Eso, Aaron Buenas suerte con los sensores Vamos a ver Ya casi llegamos Estás a punto de llegar Vamos a analizar La situación Tomemos vuelo Vamos a investigar ¿Qué pasa con los sensores De este hombre? Venga Eso debe estar interrumpiendo la señal Hay que reconfigurarlo Sí, claro Espero que no nos tengan que hacer Los pequeños puzzles Esos Tan tediosos De Oscorp Que había en el otro juego Que hay Güey Qué pinche chinga era Ahora vamos a investigar Momento ¿Y tú quién eres? Oye Oye, tranquilo Vamos a investigar Destrozaron la computadora De este hombre Genial Qué mala Guau Venga, vamos bien Me encargué de quien los estaba Dañando Y parece que se le quedaron Algunos juguetes Juguetillos Vamos a investigar Hey Tendré que llamar después Venga Tenemos los mismos lanzaderas De Pit Lo podría usar para hacer Esos holodrones Que diseñó Pit Venga Vamos a usarlo Vamos a crear Ok Creados los holodrones Genial Esto tiene una radiofrecuencia única ¿Será que puedo rastrearla? Tal vez Parece que hay muchas más Por toda la ciudad Guau Ay Estas misiones A veces son muy tediosas Vamos a dedicarle un video después A puras de estas mamaditas Wow Ey, ey, ey Tranquilos muchachos Ey, tranquilos Gracias, gracias, gracias Gracias por el apoyo Muchas gracias Esto está muy fácil A lo mejor que tienes Oye, viejo Ah, es que me complica un poco más Ay Ok Venga Ya falta menos Kawabonga Hecho y derecho Ok Tun, 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 tun Quédate ahí Ahí vamos Ua Onda explosiva ¿Por qué te quedas tú ahí también, eh? Pegado ¿Quién me queda a ustedes? Acabamos Hola Ahí estás Ahí estás Genial Eso va a ser muy sencillo, eh Ser sincero Ahí quedó Lo logramos Los trenes ya funcionan Debería reportarme con el tío Aaron Vamos a hablarle al señor Aaron Davis Señor Davis ¿Cómo están las cosas ahora? Recibo una señal Pero no hay trenes en la calle Algo debió pasar en el patio Los underground eran los que dañaban los sensores Estoy pensando ¿Roxon usa el metro para enviar el new form? ¿Roxon? Ok, creo que se nos había cortado la cámara Ya volvió Ok, vamos a ver Rápidamente Vamos a investigar Y... sí Una disculpa Ya estamos ¡Venga! ¡Uh! Ok Ya como que ya estamos dominando este truco Venga Vamos a seguir investigando ¡Wow! Ya casi llegamos La verdad es que El viaje está un poco largo Pero yo creo que vamos a enfrentar los undergrounds En una sola tajada Para... Aunque sea un poquito largo el video No creo que pase nada Entonces vamos a investigar ¿Qué sucede aquí? Perdón, perdón Ya estamos de vuelta ¡Oh! Espero que no me cueste tanto trabajo Editar este video Porque si lo hace Me ha dado una flojera Empezamos en 3, 2, 1 Bueno, ya volvimos después de ese pequeño problema Entonces ya estamos de nuevo aquí Investigamos cómo está esta situación Ok Vamos a acecharlo Y lo agarramos Y lo tronamos Perfecto Tengo que checar la cámara Entonces vamos a ver No sé por qué se ha tenido estos pequeños problemas A lo mejor es porque Se tardó un poco en grabar Ok Vamos a seguir investigando Vamos a seguir Vamos a buscarle los enemigos Y bueno Vamos a... Ahora puedo rastrearlos Vamos a trabajar en equipo Para poder agarrar a todos Agarremos a todos Agarremos a todos ¿Ok? Vale Vamos a agarrarlo Bidi boom Bidi boom Bidi bidi boom Ok Ya te agarramos Detenemos Y has echado Tendrás que hacerlo más rápido ¿Qué suscríbete con esta cosa? Uy, güey ¿Ese güey puede volar? ¿Por qué? Vamos a investigar ¿Qué pasó? ¿Cómo dio ese brinco? Ya lo tenemos Uno menos Tum, tum, tum Hasta la vista, señorita Uno menos Ni siquiera me vio Es la idea Mi buen hombre araña Que no te vean Wow Wow Nadie Debió asustarse Ok Ya tenemos uno menos Uno menos Vámonos más rápido Dos menos Dos menos Uno menos Uno menos Vemos uno más Y uno más Tomamos ruido Y toma Estamos fuera Acabamos con todos Y vamos a seguir investigando ¿Vale? Regresar los trenes A las vías Quizá estén los controles Bueno, ya estamos Regreso aquí Entonces vamos a ver Qué hongo, ¿no? Tenemos que armar este pequeño puzzle A ver, vamos a ver cómo es Tinkerer Vamos a investigar ¿Qué es su líder? El Tinkerer El Tinkerer En Algunos cómics Antes El Tinkerer Le decían El chapucero Entonces Es muy curioso ¿No? Casi no le dicen Los nombres en español ¿No? O cielos Destrozaron los controles Vamos a arreglarlos Tendré que poner los trenes En las vías manualmente Vamos a hacerlo Quiero decir Tomados Vamos Ok, investigamos Cómo está esta asunta Arrastro los vagones Con telarañas Funcionará Ok, vamos a investigar Creo que ya tengo una idea De lo que está pasando aquí Wop Wapangamangsa Tum 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 Ya que me tiran Copyright de todo Ya me da igual La verdad Ok Necesitamos más telarañas Viejo Necesito Que le metas más poder Ok Vamos a investigar ahora Venga Si funciona Ya casi Pero los tenemos que quitar De aquí Mal Si Bien Uno más Ah Ahora hay que arrastrarlo Vamos telarañas Tendré que hacer esta parte Yo mismo Ok, ok, ok Vamos a ver Wow Hagamos esta investigación Lo más rápida posible Muy bien Creo que ya quedó Ya hay trenes en las vías Necesitan energía También rompieron los controles de aquí Pero no el generador Tal vez Usemos nuestro poder Wow Bien más Creo Mis telarañas son conductoras Eso no lo sabía Pero Eso te lo sacaste muy de la manga ¿Verdad? Sí, claro Ya vi Ok Vamos a tirarle Ok Ahí está Nuestra red está completa El poder del veneno Ha sido de gran ayuda Para el buen Mal Eso es bueno La verdad es que eso Me pone muy contento ¡Lo logramos, viejo! Venga, vamos a ver Wow Cielos Esto no ha terminado Pero vamos a investigar Es lo menos que puedo hacer Por el tipo Que salvó Genial, genial Vamos a investigar Esto es increíble Increíble Típico Lo que estoy haciendo Sobre la marcha Como un verdadero spider Pues si me necesitas Estoy a una llamada de distancia Y a un vuelo Sobre el Atlántico Pero está bien Claro Y gracias por el regalo Es asombroso Te lo ganaste Bien MJ me necesita Debo irme Adiós Wow MJ Amigo Lo del metro Tiene la aplicación A reventar Tienes muchas solicitudes Por ejemplo Bien Ganke Es de Teo Este tipo es genial Debería investigarlo Ahora que toda la ciudad Cuenta conmigo Somos la aplicación Número uno En Nueva York En este momento Revísala tan pronto Termines con tu tío Wow Estuvo cerca un par de veces Espero que no Pero no me descubrió Revisaré la aplicación Esperemos que no nos descubra Ganke El buen Ganke El Ganke Me cae super bien Wow Tenemos una cita De Miles Los Underground Tenemos que detenerlos Señores Vamos a investigar Venga Por el buen Ganke Venga Ganke Venga muchachos Vamos a investigar Que sucede Wow Tengo que parar esto No Ustedes van a meter Una chinga Si no me tienen a mí Eso Venga Oye Oye Tranquilo Órale Cabrón Ese si me dolió Venga Uno menos Wow Quédate ahí pegada Venga Vamos a intentarlo Ah Wow Estás fuera Estás fuera Estás fuera Estás fuera Ah Genial Oye Tenemos que tener más cuidado Con lo que hacemos Wow Tienes que tener cuidado Hermano Esto es lo mejor que tienes Wow Y uno menos Hay otra Al otro lado De la intersección Y ahí vamos Para allá Yeah Wow Hay que apurarnos Porque si no Esto Se nos acaba el tiempo Venga 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 Eso fue bastante rápido No sé que tan rápido sean Vaya Buah Ah Ya Buah ¿Hay alguno más? Y oye Todo está cerca de Rock Zone Esto no me gusta Eh No puede ser Que a Rock Zone Le causen tantos problemas A estas personas Listo Lo logramos Uf Eso estuvo bastante cerca Eh La verdad es que No me lo esperaba Bien Lo hicimos Increíble Investiguemos ahora Que sigue Con el buen tío Aaron Lo logramos Genial Oh cielos Creo que si tenemos Unos buenos putazos Eh Tenemos un poquito De poder aquí Ah Tenemos un par de golpes Eh Pero no pasa nada Señor Davis Señor Davis Eh Aquí tienes Pase de metro ilimitado Por un año Guau Genial ¿El nombre está correcto? ¿Cómo? Miles Morales Tengo que irme Espera Miles Lo sospeché Cuando vi las noticias Ayer Al verte enfrentando Los movimientos que se fugaron Los movimientos que hacías Podría jurar que estaba de vuelta en el parque Jugando contigo y tu papá Eras aquí entonces Mucho más ahora Tranquilo No se lo diré a tu mamá Genial ¿Lo prometes? Lo prometo Mírate Si tu papá te viera Tal vez se asustaría Sin duda se asustaría ¿Entonces reemplazarás al otro Spiderman? Nah Como dije Él está de vacaciones Claro Y te dejó a cargo ¿Sí? Somos compañeros Mucha responsabilidad para un niño de tu edad Puedo manejarlo Genial Genial No se que tanto puede hacer el tío Aaron Con una pelea tan fuerte Pero Tenemos a alguien de confianza De nuestro lado Y eso es increíble No lo olviden muchachos Vamos a ver que hacer Wow Vamos a patrullar un rato Pero antes Miran Ahí está el tío Aaron Otra vez Y bueno Aquí terminamos este video Recuerden dar like Comentar y suscribirse Lo dejaremos aquí Dejaremos aquí este gran video ¡Ay! Wow Wow Venga ¿Pero por qué? ¿Por qué no podía volver a verlo? Sí, claro Nunca nos dijeron por qué Esto es algo que no podía volver a verlo ¡Dame un segundo! ¡Wow! Ah Genial Bueno Te he dicho que eres mi hijo favorito ¡Hey! Genial Bueno Con esto terminamos este video Descubriremos más del tío Aaron En próximos escenarios Y bueno Descubramos ¿Qué más pasa? Recuerden dar like Comentar y suscribirse Y bueno Nos vemos en un próximo video Señores Este fue el hombre araña Y se despide su vecino Y amigable Miles Morales Hasta un próximo video Adiós ¡Gracias!